Hidrosistema de Córdoba Y solicita una pipa de agua a Hidrosistema de Córdoba El servicio debe ser gratuito Opción 2 Reúnete con tus vecinos y pide una pipa de 10 mil litros de agua a Bomberos de Córdoba Recuerda que su costo es de 600 pesos en un punto fijo y 900 incluye reparto Opción 3 En el sector privado, una pipa con 10 mil litros de agua cuesta hasta 900 pesos y 1,200 pesos si es de 20 mil litros Comparte con el mundo si enfrentas algún problema con el reparto de agua Platícanos en nuestras redes sociales El mundo si te escucha